La Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, prepara una queja y dejaron claro que no van a permitir que se sigan dando estos tipos de actos en los mítines. Y amagaron con no asistir a los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los mandatarios estatales amagaron con no asistir a los eventos del presidente. Presidente de la Conago indicó que, la gobernadora y los gobernadores hemos sido pacientes ante las manifestaciones frente al presidente arroba López Obrador barra baja, pero no vamos a continuar permitiendo que líderes de su partido nos quieran desacreditar para imponer su vergonzoso radicalismo. En su cuenta de Twitter, el gobernador de Campeche expuso que ante los constantes abucheos orquestados por grupos simpatizantes de Morena, la gobernadora y los gobernadores evaluaremos las decisiones que adoptaremos en las giras presidenciales. A nuestros estados, ante estos constantes hechos, la arroba Conago barra baja oficial presentará un escrito formal para advertir que este tipo de prácticas no ayudan al entendimiento entre los tres niveles de gobierno y si entorpecen el trabajo institucional al que nos debemos esta posición. Se da después de que los gobernadores de oposición principalmente han sido objeto de interrupciones y abucheos en sus discursos en los eventos encabezados por López Obrador.